Bajar de peso y ponerse en forma para algunos es un reto que lleva un compromiso y una disciplina, y para otros es una motivación para alcanzar una meta y más si la familia está involucrada. Este es el caso de Jessy, acompáñame a ver esta historia. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. Jessy, un fotógrafo chino de 32 años, invitó a sus padres a mudarse con él para que su madre ayudara a su esposa, que estaba embarazada en aquel entonces. El padre de Jessy tenía problemas de alcoholismo y no se encontraba muy bien físicamente. Preocupado por la situación, Jessy pensó que hacer ejercicio junto a su padre podría ayudarle a devolverle la pasión por la vida y las ganas de recuperarse. Fue entonces que comenzaron a ejercitarse juntos, pero no solo era Jessy su padre, sino que también su madre y su esposa se sumaron para fortalecer el vínculo entre los cuatro. Comenzaron con los ejercicios más simples, fueron aumentando sus rutinas, hasta entrar al gimnasio y ahora comprobando los resultados, midiendo sus cuerpos y logros cada 10 días, así como documentarlos en fotografías. La idea original solo era a principios de marzo hasta finales de septiembre, pero motivados con los resultados decidieron convertir el ejercicio en su modo de vida. Jessy afirma que la satisfacción más grande es ver a su padre convertirse en un hombre nuevo, y con la confianza en sí mismo. La familia son aquellas personas que nos acompañan cada día, quienes nos alegran en nuestros peores momentos y disfrutan de nuestros aciertos. Sin duda, una historia con una enseñanza de éxito, perseverancia y unión familiar. Espero te haya gustado el video, no olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima.